¿Qué le pedí al viejito Pascuero? Paz y felicidad para mis tres niños. Pero al viejito Pascuero le pedí tres perfumes. ¿Y tú? ¿Ya escribiste tu carta? Ven a La Polar a cumplir todos tus deseos. Calvin Klein Perfume Seek into You Woman and Men, edición 100ml, 24.990 cada uno. Oferta exclusiva con tarjeta Blanc La Polar.